Música Tenga muy buenas noches queridos jóvenes, mi nombre es Rito Eugenio García Ruiz, soy de Nicaragua, pertenezco a la diócesis de Ginoteca y soy uno de los encargados de comunicación. Y me ha tocado el numeral 58 de la Cristo Vivid y esto dice así, el Beato Seferino Namuncura era un joven argentino, hijo de un destacado cacique de los pueblos originarios, llegó a ser seminarista salesiano, lleno de deseos de llevar la palabra de Jesucristo, murió en 1905. A como el Beato Seferino, que a pesar de ser un indígena, él llevó la palabra de Cristo a su tribu, siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Siguiendo el ejemplo del Beato Seferino, que a través de las misiones está siempre alegre, siguiendo los pilares preventivos como razón, alegría y amor, y religión también. A como dice San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres. Buenas noches, queridos jóvenes, y espero que se sientan muy emocionados con este numeral, pues es muy bello. Ustedes saben que ustedes pueden encontrar muchas cosas bellas en lo que es la Cristo Vivid. Tengan muy buenas noches. ¡Gracias!